Tú eres el sol de mis días, tú eres la luna de mis noches. Los dos astros se reúnen en ti, vivo siempre iluminado por ti. Cuánto te amo, ni lo imaginas, cuánto me importas, ni lo imaginas. Lo que me hace sentir, ni tú lo crees, si miras a mis ojos, sí que lo lees. Eres quien me produce fiebre, fiebre cuando tú me besas, fiebre cuando tú me abrazas. Me das la fiebre que tú también pasas, es una fiebre agradable que no mata, es una fiebre que embeleza mi alma, es una fiebre que comienza en el día, es una fiebre que continúa en la noche. Tú eres el sol de mis días, tú eres la luna de mis noches. Los dos astros se reúnen en ti, vivo siempre iluminado por ti. Hace tiempo que llegaste a mi vida, desde entonces mi alegría está viva. Hace tiempo que robaste mi alma, desde entonces todo en mí está en calma. Tú eres el sol de mis días, tú eres la luna de mis noches. Los dos astros se reúnen en ti, vivo siempre iluminado por ti. Cuánto te amo, ni lo imaginas, cómo me importas, ni lo imaginas. Lo que me haces sentir, ni tú lo crees, si miras a mis ojos, sí que lo ves. Los dos astros se reúnen en ti, vivo siempre iluminado por ti.